¡Hola, hola! Bienvenidos a una nueva y hermosa edición de Moloco Podcast, el podcast más clickbaitero del Perú. Sí, el podcast con nuevos clickbaits en el Perú. El podcast que no le pone tilde a sus clickbaits. Ese es. Y acá, bienvenido, Hugo, ¿les está tu casa? Muchas gracias, Charly. Por un programa hoy día rico de embarieté. Así es. En varias cositas. Hay semanas donde hay bastante hueso, pero esta semana ha venido con carnecita. Estamos prestos a esperar y como siempre agradeciendo de saque ya a Calimot, que nos está acompañando, que ayer nos ha llevado también a una presentación que tuvimos en el Maríangola. Fuimos con las Calimot. Aguantaron. Cumplimos. Siempre. Siempre ahí. Competentes, profesionales. Tú ya sabes cuáles son. Aportando ese look, ¿no? Si quieres, de empresario. Sí. Pero cool. Sí, empresario cool, moderno. Gerente millennial. Gerente millennial, ahí está. Tiene tres virtudes, tú ya sabes. La primera es que se amolda. O sea, meto mi piecito acá y como inteligencia artificial se reacomoda. Se reacomoda. Las células del cuero van mutando en mi pie. Sí, sí, sí. Ah, ya, genial. Número dos. Mayor durabilidad. Obvio. Cuero. Sí. Ya tú sabes. Hay otras, digamos, de otros productos que agarras y es como puede verse así bonito, pero ahí se desgasta al toque. Al toque. No juegas ni una pichanga y ya estás. Listo. Cedita. Tercera. Dímelo. Transpirabilidad. Eso es importante. Siempre. La pécora, dices. Para que no te malees. Obvio, claro. Por supuesto. Puedes estar yendo al laredo, ¿no? Al mamo horizontal, te quitas las tabas que has estado todo el día corriendo por el centro de Lima y matas el mood, puede ser, ¿no? Totalmente. Sí, hay que tener cuidado, obvio. Me ha pasado. Te ha pasado. Sí, pero claro, hay que bañarse también, ojo. Ojo, ojo. O sea, si te ponen las Calimut y no te bañas, ya, pues no es culpa las Calimut tampoco. Sí, obvio, obvio. Este jueves, además, hablando precisamente de Calimut, vamos a estar visitando una de las tiendas de Calimut. Una Molocoactivación. Hicimos una encuesta hace poco en la cuenta de Instagram de Moloco. Y resultó, pues, que vamos a visitar este jueves la tienda de Plaza Norte. Así que espérenos en Plaza Norte, que vamos a estar con regalos, premios, ¿qué más? Así es, vamos a estar regalando por montones. Bailando el berengue, ¿no? Bailando, este, hay mayonesa. Haciendo una prueba de resistencia con las Calimut, pasando por carbón caliente, ¿no? Así como cienciano el de la recopa. Por supuesto, estas Calimut, además, desde este jueves, porque el jueves vamos a estar allá, del jueves al domingo, con el código Calimut con Moloco, solamente dices este código en las tiendas o tal, con el código Calimut con Moloco, te van a regalar por la compra cualquiera de las tabas de Calimut una crema limpiadora para que tus Calimut estén a uno. Así que básicamente vas a las tiendas de Calimut, ves los diferentes modelos que han salido de su nueva línea Ultralight, súper ligeras y súper chéveres y súper modernas, vas, le dices Moloco 25 y el vendedor te va. No, Moloco 25 no, te equivocaste. Moloco con Calimut con Moloco. Calimut con Moloco, listo. Y básicamente el vendedor te va a decir, dale tranqui. Dale tranqui. Dale tranquilo. Dale tranqui. Es que acá Moloco está con los códigos por acá, por allá repartiendo, ya sabes, Calimut con Moloco es para Calimut y nosotros estamos tranquis también con estas menciones porque el amigo Jace, que nos acompañó acá. Así es. Jace en español, el jase. El rimas. El rimas. El bravo del freestyle, o uno de los bravos. Sí, claro. Ha sacado su primer tema. Acá nos dijo, chicos, yo quiero ya explorar mi música. Me gusta el freestyle, nunca lo voy a dejar, pero mi música está y me pica el diente por hacer mi música. Y ahí está. Y ya la saco. Y literalmente lo que ha sido, ha sido un fenómeno interesante porque pocas veces he visto que un artista peruano saque una canción que tenga tanto rebote afuera. No se puede. ¿No? Era como que, o sea, el single más esperado de toda Latinoamérica Unida. Aparentemente. Ha sido tendencia, ha sido tendencia en Chile, ha sido tendencia en Argentina, ha sido tendencia en Colombia, en Nicaragua, en Panamá, un poco más hasta en Cuba. Creo que en su momento fue, no sé, ni siquiera, o sea, faldita de Leslie Show que fue potenciado por Sony, me imagino. Sí, claro. No sé si tuvo esa relevancia mediática. No, en absoluto. Y además calculo que la de Jace, además… ¿Hasta se pondrías la mano al fuego? Sí, de todas maneras. Bien, bien, bien. De todas maneras. No, no, no lo quiero dudar. A lo que voy es, hay un público fuerte que busca freestyle y que además está muy pendiente del lanzamiento de las canciones de estas estrellas del freestyle. Por ejemplo, en Argentina, Woz, cuando empezó a sacar sus temas, la rompió. O sea, los millones de reproducciones orgánicos eran muy fuertes. Y además con Jace también pasó, con Jace, pasa que los otros batalladores, no solamente de Perú, de Argentina, de Colombia, de otros países, digamos, han formado una comunidad bien sólida y comparten. Y además el delivery, el producto, es un producto totalmente funcional y a la altura de las circunstancias. Sí, claro. O sea, es interesante ver esto porque, por otro lado, o sea, tú ves algunos videoclips, qué sé yo, ¿no? El de Maricano y Marín que tiene 60 millones. 60 millones, sí. Claro, pero digamos, lo puede escuchar una… O sea, obviamente no lo escuchas solo Perú, obviamente. 60 millones de más. O sea, 60 millones de México también. Pero también es como muchas veces, ¿no? Sí. En cualquier tono… O sea, a mí me ha pasado que en tono, oye, ponte la de Maricarmen Marín y pone la de Maricarmen Marín. O la del Grupo 5 con Yanmarco, ¿no? Esas son las que ya están como en cualquier boda, matrimonio, bautizo, baby shower, tienen que sonar, ¿no? Y hay otro hitsazo de la música peruana que es Rapper School, Pase lo que pase. Que tiene 20 millones, si mal no me equivoco, ¿no? A ver, vamos a buscar, pero ese es el… A ver, dale tú que estás en la compu, pero ese es el single, hasta donde yo sabía, el single de hip hop peruano con más reproducciones en YouTube, ¿puede ser? Sí, tranquilamente. Y hecho por un estudiante acá, ¿te acuerdas? El videoclip hecho por un estudiante que compartió hablar con nosotros, el buen Efraín Amanso. Le mandamos un saludo, no sé en qué está Efraín. Sí, era final de un curso este videoclip y él fue mucho más ambicioso, ya. ¿Y tú estuviste ahí también? No, no, no participé. ¿Y cuál fue tu final? Mi final fue de videoclip y yo lo edité. Tú siempre buena mano para la edición. Sí, claro, sería el asesino verte sangrando. Ah, ya, va muerto. No me gustó tanto la edición, pero bueno, sí, claro, sí. Ya, mira, me equivoqué por completo. Rapper School, la promoción lunática con la que estuvimos ahí compartiendo en el Concierto Turista. Tiene mucho más que 20 millones. 40 millones. Sí, 40 millones. 40 millones, es una locura, tío. Pero bueno, Jace ahorita, en lo que va de un día, ya va mi hermano, en un par de días, perdón, 663 mil views. Ya es tendencia en Perú hasta hace unas horas que le acaba de perder frente a Ganga Remix con Anuel AA. Hasta hace unas dos horas era el primero. Era el primero. Ahora sigue en tendencia, pero ya no es el primero. Número dos. Anuel AA. Y está ganando a J Balvin blanco. Con una miniatura que te lo juro que me da repulsión y no me da ganas de verlo en absoluto. Ya, pero Anuel AA con quién? Con Brian Myers. ¿Y cómo se llama la canción? Se llama Ganga Remix. Ya, esa es la de Nunca Flow Maluma, Siempre Real G. No me importa, ni me interesa, disculpe. Es que ahí hubo un beef. Ah, sí. Porque Bad Bunny también tuiteó, Nunca Flow Maluma, Siempre Real G. Real G es como Real Gangster. Real G es, digamos, Real Gangster, Real hasta la muerte. Real hasta la muerte. En cambio, Nunca Flow Maluma, me refiero que debe ser porque Maluma no es Real, ¿no? Supongo. Maluma es el Julio Andrade, todos ellos. Sí, entrevistaron a Maluma y le preguntaron qué onda con esto. Ah, ya. Sí, y sabes, Maluma dijo que me llamen y me digan, mi Pepa, qué tienen conmigo. Uf. La verdad no me importa, no sé por qué lo hicieron, yo todavía estoy confundido. Bueno, asumo. Te digo, no, te digo, no, te digo la verdad, yo quiero que, yo quiero que, o que Bad Bunny me llame, o que Anuel me llame y que me diga, mira, ¿sabes qué, cabrón? Es que nunca Flow Maluma, Siempre Real G por esto. Buena respuesta, Maluma. Se lo dijo a Maluma, que es una persona que entrevista a varios artistas urbanos. Ah, man. Y bueno, dijo eso, ¿no? ¿Qué tienen contra mí? Una buena movida de PR, diría yo. Sí, sí, yo también creo. Sí, de Hating a mí. Y Maluma creo que tiene, ¿cuánto? ¿25 años? Todos, todas esas promociones, tío, son, este, todos son cotitas. Y Jace tiene 20, creo, ahorita acaba de cumplir 20. Y por otro lado ha sacado Tranqui justo antes de que los chicos entren a finales en la universidad. Eso es una estrategia macabra. Y antes de que los chicos también terminen el colegio. Dale Tranqui. Dale Tranqui. Ahí está. Estoy, oye, corojo, estoy estresado por mis finales y mis parciales y mis trabajos finales. Dale, dale Tranqui, Cholo. De Historia del Perú, de Realidad Social Peruana, de Lógica 1, de Matemática 2. ¿Y tú qué me dices? Dale Tranqui. Uf. Y si yo te digo... Vibras, brother. Chibre. Oye, chiquis. Creo que he embarazado a mi flaca. No sé cómo decirle a sus padres. Ha salido positivo, ¿no? Tío, dale Tranqui, bro. Ok, ok, ok. Ah, ya, gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Y si te digo, oh, les pucha, el problema es que en Puno todavía los índices de anemia son muy altos. Soy Vizcarra, no sé qué hacer. Dale Tranqui, bro. Dale Tranqui la respuesta para todo. En verdad me parece que es un feeling súper chévere, ¿no? O sea, eh... Hashtag Dale Tranqui. Sí, claro. Hashtag Dale Tranqui que puede pegar, este... Y aparte, si te das cuenta, es una canción que no tiene ninguna referencia al alcohol, ninguna referencia a las drogas. Es una canción positiva. Ninguna referencia a la violencia, ¿no? Habla un poco de ciertas sensibilidades aquí que están alineadas. Por ejemplo, me imagino que esta canción y la propuesta de Jace puede ser muy empatizada, por ejemplo, a Temple Sour, ¿no? A Van A Come La Solaria. Que puede estar ahí un poco generando una escena como que... Les va muy bien a Temple Sour también. La escena Tranqui, si quieres. La escena Chill. La escena Dale Tranqui. Tú no eras así en tu juventud, en tu temprana juventud. Tú eres Dale Hardcore. Dale Hardcore. O sea, yo tenía a mis dos padres que se quieren mucho y se dan besos en la boca hasta el día de hoy, pero escuchaba a Papa Roach, Broken Home. Sí. ¿No? Decía, ah, mi casa es un desastre, ¿no? Y generaba un drama interno porque era lo cool en su momento, ¿no? Ahora es Dale Tranqui. La generación X, este, todos mis tíos que se iban, pues, ¿no? En los noventas a Patterson. A Venezuela. A Venezuela. A Venezuela. Sí, claro. Mi primo se fue a Venezuela y todo cuando estaba muy bien económicamente allá, ¿no? Entonces, claro, en esa locura yo era súper panqueque, ¿no? Yo era como que he escuchado un montón de Seis Voltios, de Dale Vuelta, de Leucemia, este, he escuchado un montón de Serial Asesino, hasta me iba a 23 Punk. Sí, claro. A escuchar bandas que se llaman, sí, claro. O sea, y me gustaba ver bandas caletas. Yo me metí, yo me metí. Llámalo como quieras. Sí, claro. Sócrates. For No One, de Uruguay. Yo me metí ahí. Pantuflas. Tío, Pantuflas. Un saludo a mi causa Carbone, que cantaba en Pantuflas. Claro. Justo hoy en la mañana estaba escuchando, este, Dale Vida, o Más Vida, creo que es una canción que me gustaba mucho de Pantuflas. Ahora, yo en esa época escuchaba bastante ya hip hop todo el día casi, pero ahora veo Dale Tranqui y es otro mood, ¿no? Es otro mood. La pantera se agarra, Maicelo, Dale Tranqui, ¿no? Este... Y aparte, la canción... Yo que llamo a Gisela Magali, y decía, oye, ¿qué pasó? Que la teletón, que el Roche... Dale Tranqui, ¿por qué se entrena? Tú la vienes contando a Vaina, ¿no? Porque, o sea, ve, la canción tiene una progresión armónica interesante, es como un reggae, pero no como un reggae botmán, sino un reggae como que, así como, así, Ubi Fori, como Gotwana, ¿no? Y tiene una salida más activo. Una fuga de salsa también. Así es. No, claro, eso es lo que te digo, ¿no? Va y se vuelve como una especie de hardcore y, este... Y claro, la letra tal vez, o sea, está hablando todavía de, o sea, cosas así, como... O sea, obviamente, no es ningún profeta, pues, no es Platón, no es Aristóteles, está hecha una canción funcional donde no se ha querido complicar y ha querido ser más transmitirte vibras a través de... Honesta, creo. Totalmente honesta. Tal cual, ¿no? En ese sentido, claro, está muy empatizado, por ejemplo, con lo que hemos visto de Voz, que realmente, o sea, varias personas me habían comentado que su propuesta musical está muy chévere y yo no me había interesado mucho en verla. Y estábamos un día en la oficina y tú me lo mostraste y dije, man, ya. Sí, otra cosa. Es otro, es otro level, de todas maneras. Me quedé gratamente sorprendido. Entonces hay unas frases, claro, Voz comunista, ¿ves, no? Cuestionando el sistema. Voz cuestionando el sueldo mínimo. No, Voz, en modo, si quieres, no mola fuerte en los Grammys, ¿no? Y dije, ah, maña, ¿por qué no? Me pareció chévere. Y creo que para ahí eso ha sido lo que ha nutrido mucho la intención y la propuesta de Jace y por ahí va bastante, ¿no? Y me agrada un montón. ¿A quién dedicarías? El bioclip no sé si tanto porque el bioclip lo hizo el mundo de Rabbit, ¿no? Y creo que, claro, la propuesta está. O sea, esta idea, si quieres, que parece el Eminem, ¿no? Como que estamos en un manicom, estamos en una locura y por ahí hay unos planetos visuales. Hay varios detallitos que quieren pertenecer, como que quieren nutrir. Pero, sin embargo, te diría que a nivel de cuánto se logró, hay cosas que todavía me quedan un poco al aire. Así es. Como que el plano, de repente, no es el apropiado para mostrar determinadas cosas. Parece que a veces los ambientes son muy grandes y el arte no ha complementado. Exactamente. Sí, no ha complementado tan bien eso. O sea, la locación está. La locación me parece que tiene un look diferente. Y es más, fácil a mucha gente le pueda traer esto porque no es reggaetón, no es urbano, no es eso. Y hay un público que está como esperando otro tipo de cosas, ¿no? Exacto. La fotografía del videoclip también me gustó. Sí, hay unos planos cenitales que me gustan, que funcionan muy bien, que hay una chica que está como rompiendo una silla en una pared que están llenos de ojos y un patita que parece Luisito Comunica, que está como también arrancándose los pelos y las mechas y Guille Castañeda, que es como el, supongo que el, o sea, el rector del manicomio, que también se vuelve loco. Sí, sí, sí. Debería dirigir un video de Hase. Uf, sí. Necesito, necesito dirigir. Tira unos centros. Estoy volviendo loco. Pero claro, el mundo de Rabbit, sí, por ejemplo, el videoclip que sí me gustó era el de M2H. Sí. Todo cambió, ¿no? Es un videoclip que no, me parece que es Wake and Bake. No, no, no. Wake and Bake es como que se van... A ver, búscalo, búscalo. Pero sí, lo que quería decir sobre ese videoclip, el de M2H dirigido por el mundo de Rabbit, es que funciona mejor porque creo que es menos ambicioso. Sí. Entonces se resuelve mucho más rápido. Claro. En cambio, acá hay una propuesta a nivel ya conceptual que hay que tener una mano muy delicada para mover eso. Igual me parece... Todo cambió, pues. El que es un plano secuencia. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Correcto. Que está KB en el día y está J en la noche. En la noche, sí. Y funciona muy bien. Ese funciona muy bien. Y también es ambicioso. Sí, sí, sí. Ese sí es ambicioso también, sí. Funciona bien. Sí, Bruno Rabbit se ha posicionado muy bien como realizador. Claro, en esa época de bioclips post-Persi Céspedes. Sí. Creo que por ahí es el que veo que le da una boladita mucho más interesante y lo veo muy capo. Sería bravazo que siga haciendo este tipo de cosas porque siempre es interesante ver esto. Te propongo un rato. Por favor. Un reto. Sí. Para ser rara, ¿a quién le dedicarías Dale Tranqui? ¿No? Por ejemplo. Yo le dedicaría a Tranqui a Marta Chávez. Dale Tranqui. Sí. Yo le dedicaría a Dale Tranqui a esa persona del equipo de Garrido Leca. Eso iba a decirte. Que podó ese árbol para que se vea la publicidad de preciosura del APRA. Dale Tranqui. Dale Tranqui. Yo le diría a Peluchín, que todo el día se dedica a incendiar Facebook. Siempre. Le diría, Peluchín, dale Tranqui. Tal cual. Dale Tranqui. Claro. Dale Tranqui. A todo el chongo que dicen que hay entre Magali y Giselle y todo. Dale Tranqui, par señora. Ya. Tranquila. Ya eran 90, señora. Sí. Claro. También. Odiarse tanto tiempo que Carlos Corojo le gasta un montón. Llamaría también a Marc Vito. Claro. Y le diría, Marc Vito, Marc, dale Tranqui. Ya está. Dale Tranqui. No sé si te acordarás. También hubo un episodio en Enemigos Íntimos. Ajá. Donde está como que ya es la vendetta personal de Beto Ortiz cuando Magali está en la cárcel. Sí, obvio. Y hay un momento donde se pelea con Aldo Miyashiro porque le decía, oye, tenemos que mandar un VTR, un descubrimiento asombroso que hemos tenido. Tenemos que incendiar la aldea. Tenemos que incendiar la aldea. Y Miyashiro, bueno, no está, no quiere, no quiere. Y Aldo, y se pelean de una forma bastante característica. Yo le decía este, porque tus amigos de Barranco no quieren que te juntes conmigo, porque yo sí soy un travieso. Claro, yo a mí me encanta el show, yo estoy de rodillas al show. Y alguien trajo el video, decidí que es periodístico, y a ti no te gusta porque yo sé que tus amigos, actores, barranquinos, te van a decir, ay, qué barbaridad, Beto te está manipulando, te está pervirtiendo, tú eras bien bueno antes y ahora eres malo. Y claro, al final mandan el VTR y era en una fiesta, habían sorteado una licuadora. Y la licuadora se la había entregado Gisela a Magali, que era practicante de una pequeña revista. Cualquier cosa. Sí. Magali Medina de la revista Oiga. Vamos con Magali. ¿Dónde está Magali? Magali, una pica todo para ti. Toma. Gracias, ya estamos. Aprovechen para tomar sus fotos. Eso es para ti, de recuerdo. Ya está. A ver. Ya está, eso era todo. Ya. Tanta pataleza. Pero cada una vez César Ritter contó pues que, o sea, él dio una versión de que Beto tenía este tipo de características, ¿no? Claro. Por la sintomatología, pareciera que sí. Sí, de todas maneras. Pareciera que sí, ¿no? Entonces también le diría, dale tranqui. Dale tranqui, ahí está. Dale tranqui también a Maizelo, que sí va a volver a ver la verdad. Sí, Maizelo, dale tranqui también. No lo pensé, Alucina. Sí. No lo pensé, porque además se quejaba del show, el show, no sé cuánto. El otro día llamó, me gustaría conversar con eso, justo te lo comenté la otra vez, porque sí me parece raro como... Es que supongo que también es un poco esto, ¿no? La vida está hecha para traicionarse, hay que jugar ahí al filo de la navaja, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Pero si te ofreces también un billete, ¿no? Pero por otro lado digo, o sea, es una forma en la que ahorita como sociedad, ya igual ya se ha cancelado el valor de la verdad, pero por otro lado digo... Bueno, no sé si se ha cancelado, le han dado un respiro. Le han dado un respiro. Por eso va a volver a todas maneras. O sea, esto es como que ya se volvió el estándar de entrevistas largas, ¿no? Ya la entrevista larga, ¿no? O sea, es como, si no hay dinero por medio, entonces hay que decir, oye, ¿para qué voy a entrevistar y hablar mis cosas, no? Que con rojo hablar cualquier sensación. Sí, claro, con rojo que no pasa ni los 100.000 vídeos. Ahí está, claro. Cambio el valor de la verdad. Hot shit. Trending topic todo el día. Tío, el valor de la verdad se convirtió... Ese es un bloque que deberíamos hacer ahora para celebrar su cierre. Pero para celebrar en serio. O sea, debemos tomarnos una champaña acá. Pero básicamente es porque... O sea, el valor de la verdad se convirtió en un programa donde es para calificar la performance sexual de Chollywood. Sí, la performance y el tamaño del miembro viril del hombre que todavía lo asociamos a su masculinidad. Y para determinar también el poder adquisitivo de la gente en Chollywood. Básicamente eso. A eso se redujo el discurso, tío. Es lamentable. Y por eso Dale Tranqui es como... O sea, yo lo admiro porque es un producto de calidad, que es una muestra de un muchacho que de todas maneras va a remover la escena. Sí. Que me imagino que Necros dirá, ya, no hago nada o sí hago algo. O también me gana de hacerlos a Choque, Jota. O sea, de una u otra manera va a mover. ¿No? Ya estamos en comodidad. Vamos ahí a Plaza de Reyes. Vamos a Soporte Alterno. No. Y eso ya es parte del estándar. Entonces hay que subir el nivel. Hay que aprovechar la ola. Porque no sabes si es que en algún momento va a venir ahora el Fortnite rapero y se acabó todo. Para la música peruana, que salga Jaze, la rompa con esto es súper positivo. Sí, tal cual. Porque abre caminos. Imagínate un tema de un peruano rapeando tendencia afuera, tío. Es brutal. Es nunca pasado. Y hay un montón de gente que seguramente va a decir, a ver, ¿qué onda con el rap acá? Claro. Mañas y entra y eso ya es la exigencia para los otros, para mostrar sus productos. Claro, obvio. Que la rompa a Jaze le conviene a M2H, le conviene a Incas Mob, le conviene a todo el mundo, tío. Le conviene que Rapper School siga sumando números afuera también. Eso nutre la escena. Y aparte es como que interesante ver porque, claro, aquí no es que no haya talento. Yo digo, acá puede haber un chico que puede ser como un Tyler de Creator joven, pero como no tiene un ecosistema que lo albergue, que le dé de calidad a sus propuestas. Yo no sé si Caquiña, si se encierra en un estudio con tres productores cañas, no sé si podría sacar un producto así como lúdico, divertido, entretenido. Para hacer la salida le escribí a Caquiña para que venga. Y le dijo ya a mano y luego le puse, ahí me dejó en bistec. ¡Uy! Yanmarco no te dejó en bistec y Caquiña te dejó en bistec. He entrevistado la trilogía de la cumbia peruana. Ya ahí lo malo. Chévere. Así estamos. Pero no, así es. Así estamos. Si te toca tu 15 minutos, sácale ahí. Sácale, ponte, ponte, ponte. Ya después evaluarás cómo fue tu desempeño. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Creo que me gusta mucho Jay, me parece chévere. Quiero ver qué es lo que sigue. Quiero ver qué es la siguiente canción, la siguiente propuesta. Si también le va a meter su salsita por ahí. Que fue para mí el detalle que más me gustó de la canción. Que vuelva a caernos por acá. Sí, sí, sí. El jase. Le mandamos un abrazo desde ya. Y por supuesto, este jueves, Hugo Lesa, nos vemos en Plaza Norte. En la nochecita, como las plantas 7 de la noche. 7, 7 y media. Vamos a estar en Plaza Norte en la tienda de Calimot haciendo ahí unos merengues. Así es. Vamos a estar luciendo una prueba de resistencia, como dijiste tú con las Calimot, haciendo unos regalitos también. Los esperamos ahí. Ya saben que desde jueves a domingo, además, con el código Calimot con Moloco, se pueden llevar una cremita limpiadora para que tengan a sus Calimot bien tizas. Un detallito como lo que hay así. Chiquito. No es chiquito, pero se viene más. Sí, obvio. Atentis también a la gente. Nos vemos en el siguiente bloque. Pero antes, Hugo Lesa, vamos a premiar. Ya se entrarán en el siguiente bloque. Gracias a ustedes. Estamos en el siguiente bloque.